Los Invencibles de América es el relato de la mayor hazaña que jamás se ha llevado a cabo el ser humano. A través de sus páginas podremos encontrar aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubriremos a los conquistadores de cada uno de los países de la actual América. Podremos conocer la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. Es el modo en que podemos descubrir a aquellos españoles que forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Y le recordamos una vez más la pregunta que les estamos planteando esta noche. ¿Se creen ustedes a Pedro Sánchez cuando dice que él controla a la Fiscalía General del Estado? Si su respuesta es no, 905-80-81-40. Si es sí, 905-80-81-41. Y retomamos el debate del pasado lunes. Ya saben, debate de los candidatos a la presidencia del gobierno en las próximas elecciones del próximo domingo. Bueno, se coincidió bastante que Santiago Abascal fue el triunfador de ese debate. Nadie lo esperaba, pero el presidente de Vox, con un tono moderado, consiguió colocar sus mensajes, acorralar a la izquierda y controlar la derecha. Todos los medios coinciden en otorgarle el privilegio de considerarle ganador de un debate en el que también salió muy bien parado el presidente del PP, Pablo Casado. Fue un éxito de la derecha ante un derrotado también muy claro, Albert Rivera. Todos los medios también coincidieron en este caso para considerar al candidato de Ciudadanos como el perdedor del encuentro. Respecto a la izquierda, Pedro Sánchez consiguió salvar los muebles. Salió vivo, aunque eso sí, se dolió ante el rejonazo que le pegó Pablo Casado cuando le insistió que contestara si pactara con los separatistas. A Sánchez se le vio incómodo y se le notó demasiado que trataba de huir de esa pregunta que no quería contestar y no contestó. Bueno, ya se encargó anoche en TV3 de contestarla a José Zaragoza. La contestó por él tal como se ha mencionado en esta mesa. Respecto a Pablo Iglesias, se limitó a estar, a tirar de su demagogia virtual y poco más. Pero el debate ha traído cola. El éxito de Santiago Abascal en ese enfrentamiento ha disparado todas las alarmas entre la izquierda y los separatistas. Ya hemos visto la reacción de los separatistas en Cataluña cuando Laura Borràs, del partido del fugado Puigdemont, decía que ignoraría a Vox en el debate de TV3 por fascista, racista, xenófobo y homófobo. Pero también en el PSOE han tomado buena nota y han optado por recurrir a la misma cantinera de siempre. Llamar fascista a quien no opine como ellos. Lo demostró ayer en un mitin en Gijón la portavoz parlamentaria de los socialistas, Adriana Lastra. Este fue su único argumento. Podemos llamarlos ultraderecha. Podemos llamarlos derecha extrema, extrema derecha. ¿Sabéis lo que son? ¡Fascistas! ¡Son fascistas! Y al fascismo solo los prena este partido, votando el día 10 de noviembre. El fascismo que vuelva a la cueva de donde nunca debió salir. Es simple. Cuando alguien no tiene argumentos, al de enfrente que no opina como él, le llama fascista. Alex, parece que es algo que se ha reducido el debate político en este país. Sí, en España y en general en el mundo occidental parece. Yo creo que la técnica es muy simple. Es, primero, identificar al enemigo. Segundo, colgarle el sanbenito. Fascista, homófobo, machista, machirulo, lo que sea. Y después aplicar un lema que ellos utilizan muchas veces, que es que con el fascismo no se dialoga, solo se le combate. Algo así. Claro, a mí me parece que es como, implica tratar un poco a tus votantes como borregos, con todo el respeto, pero creo que es la realidad. Lo que pasa es que en España es un votón que ha funcionado durante mucho tiempo. Es decir, ya lo vimos cuando Vox sacó los ocho, me parece que fueron escaños, en el Parlamento Andaluz, salió un Pablo Iglesias demacrado, hablando en un lenguaje solo apto para sus correligionarios, y empezó, si os acordáis que yo no salía de mi asombro, ¡alerta antifascista! ¡Alerta antifascista! Y dice, ¿pero este hombre a quién habla, de qué habla, qué hace, qué es esto de alerta antifascista, ¿no? Entonces, claro, al final decía alguien que no hay nadie más fascista que un antifascista, y es que lamentablemente lo estamos viendo. Bueno, todos recordamos, pues hace dos o tres semanas, creo que fue el Vistalegre 2 este de Vox, que fueron, no sé, 7.000, 8.000 personas, y cuando salió la gente, pues no se dedicó a romper escaparates ni a quemar contenedores. Cuando va gente a un mítin de Ciudadanos, a un mítin del Partido Popular, pues no se dedican a, no sé, a pintarrajear o a lanzar adoquines a la policía. Yo no veo a Pablo Casado con su gente de nuevas generaciones lanzando adoquines, no. Entonces, yo siempre lo digo, hay que escuchar las palabras, pero sobre todo analizar los hechos. Entonces, si tus hechos desacreden a tus palabras, quédate con los hechos y no con el discurso. Entonces, cuando esta señora, Adriana Lastra, que, perdón, pero no es un prodigio de fin, de, bueno, de muchas cosas, pues ya está arengando, fascista, fascista, fascista. Está nervioso. Bueno, pues es que, evidentemente, es que te has quedado sin argumentos y estás apelando a lo emocional. Nada más. Hay un refrán que dice, ladran, luego cabalgan. ¿Qué vamos a esperar, no? Tengo la sensación de que el Partido Socialista tiene miedo, pero tiene miedo a salir de Moncloa y a que venga un gobierno de centro-derecha. Que vamos a esperar, tú lo acabas de decir, ¿no?, que es un poco cortica. Le enseñaron el otro día una palabra y ella, bueno, pues a redundar, a redundar para que no se le olvide, fascista, fascista, y no sabe lo que es ni el fascismo, ni el ista, ni nada por el estilo. Es decir, que este discurso ya lo tiene superado la población española, ya lo tenemos superado los españoles, que hasta hace unos años, y que es verdad, que decían, eres de derecha, y casi te escondías, te decían fascista, te metí debajo de una piedra. Pero es que hoy es el único argumento que le queda a la izquierda y a los progres para apellidar o para adjetivar a los de derecha. Y se creen que con él se hacen daño. Al revés, porque cuando uno empieza a investigar, a leer, vamos, investigar no hace falta, porque hemos leído y todos sabemos de dónde viene el fascismo, y todos sabemos quién era Benito Mussolini, y todos sabemos cómo llegó Benito Mussolini al poder absoluto en Italia, que en ocasiones, cuando analiza los gestos, las palabras de Sánchez y las peticiones que le hace al resto de las fuerzas políticas, da la sensación que lo está imitando, pues claro, pues es que pierde todo el sentido, pierde todo el sentido. Vamos a ver, el otro día hemos visto como 11 canales de televisión estaban retransmitiendo el debate. Hemos visto a un Santiago Abascal, en este caso hablando de Vox, hemos visto a un Santiago Abascal que estaba súper tranquilo, y además colocando todo su mensaje y diciendo todo su programa, todo lo que han venido defendiendo en los últimos tres o cuatro años. Es decir, esta señora, por mucho que lo llame fascista, no va a conseguir cambiar la idea que tienen de Santiago Abascal y de Vox desde el lunes pasado a prácticamente nadie excepto a su padre, a su madre y a dos o tres de alrededor. Es lo único que va a conseguir. Lo cierto y verdad es que los medios que recogieron encuestas después del debate, en general les dijeron que Abascal había ganado y todos habían dicho que Rivera había sido el quinto. Es algo obvio. Rivera, yo no le vi, digamos, distinto de otras ocasiones, yo le vi en la misma línea. La razón por la que quedó quinto es que ya Rivera ha perdido el interés para los votantes. Si quieres dejamos a Rivera para luego, vamos primero por Abascal y la reacción que ha causado en la izquierda de los separatistas. Esto, Abascal dijo cosas que otros no dijeron en el debate y por eso ganó. Por ejemplo, dijo algo que hemos dicho aquí muchas veces los economistas de los cuatro jinetes, autonomía o pensiones, autonomía o pensiones, esto ya no se paga. Porque, por ejemplo, el señor Casado decía que él quiere bajar 16.000 millones de euros los impuestos, pero no dijo cómo va a pagar los gastos del Estado o qué va a hacer para compensar eso. No dijo que iba a reducir la industria política, que es lo que hemos dicho aquí muchas veces, don Javier, que es lo que hay que hacer. Y además, venimos de un mal precedente porque hace unas semanas el señor Rajoy se descojonaba con el señor González en un acto, se descojonaban los dos de sus actos en el pasado y él presumía de haber adelantado por la izquierda a Izquierda Unida subiendo los impuestos, desde allí descojonándose los dos. Entonces, venimos de un mal precedente y eso se lo dijo Abascal a Casado. Usted no ha arreglado la economía española, le dijo. Ustedes han endeudado a España por dos generaciones. Eso se lo dijo Abascal a Casado. No se lo dijo Rivera, ni se lo dijo Sánchez, ni se lo dijo Iglesias. Por lo tanto, como los españoles no son tontos, y además me pareció que lo único malo que hizo Abascal en ese momento fue no ser más certero con los problemas reales que tiene España, porque, insisto, se obcecan en un proyecto como vos tiene que ser más traversal. No puede estar tan enquilosado en los problemas de la inmigración, del género. O sea, hay que ser más traversal porque aquí, en España, vivimos personas de muchas naturalezas. Entonces, obviamente, yo creo que los ciudadanos le dieron esa oportunidad y se va a reflejar en los resultados en las urnas. Y lo que está haciendo la señora Lastra no es ni más ni menos que llamar a la movilización de la izquierda porque están acojonados, porque Vox se puede ir a 55 o 60 escaños en los años. Bueno, yo lo que he visto estos días es que los expertos coinciden en que, bueno, vieron silencios en Sánchez, vieron nervios en Rivera y vieron un blanqueo del señor Abascal el otro día en el debate. Y lo digo porque es verdad que el señor Abascal, bueno, pues al final, cuando tú haces un discurso que roza al populismo, en este caso, el de la derecha, pues suscita mayor atención, mayor interés. El señor Abascal es el enemigo. No, no, yo no voy a confundir quién es el enemigo, pero digo lo que es. Y al final esos discursos entran con una música mucho más melódica, mucho más agradable a la hora de un debate que es más agarrido y confrontado que hablar de medidas concretas en cada tema de lo que sí afecta a la gobernabilidad de España, que sí hizo el señor Casado. Yo creo que de todos fue el único que presentó propuestas claras, concisas y fue pauta a pauta, tema a tema, diciendo qué es lo que propone para el gobierno de España. Entonces, lo que sí vi fue una consolidación del señor Casado como líder del centro derecha indiscutible y luego, por otro lado, vimos una sobreagitación del señor Rivera, que nos tiene acostumbrados con sus golpes efectistas de que cada vez a ver qué nos va a sacar de la chistera y vimos también unos silencios de Sánchez marcados por el propio señor Casado, en el que decía, oiga, dígame, respóndame, va usted a pactar con los separatistas, con aquellos que quieren romper España y el silencio de Sánchez fue rotundo, no contestó. Y también le preguntó, oiga, ¿qué es eso de nación de naciones? ¿Usted se cree eso? ¿Lo quiere para España? Y tampoco contestó. Con lo cual, no nos perdamos en el efectismo de lo novedoso que era el señor Abascal y con las cosas de comer yo creo que no se juegan. Y voy a responder al señor, si me permite, a don Juan Carlos, que propone bajar no sé cuántos miles de millones. Claro, es que nuestra receta es siempre la misma y siempre seguirá siendo la misma, que es generar empleo. Si usted genera empleo, paga las cotizaciones a la hora social y paga todas las pensiones y todo el gasto social de este país. Ahora, si usted lo que genera es desempleo, lo que usted genera es paro y la riqueza en este país se para o se estanca, si no entramos en una crisis que veremos a ver con la gestión del Partido Socialista, lo que está claro es que no hay sistema social que lo aguante, ni cómo pagarlo. Y por terminar, con lo de la señora Alastra, han sido varios temas. El Partido Socialista está claro que lo que está es nervioso y ahora es Vox, porque es lo novedoso, la ultraderecha, parece que a nosotros nos han dejado un poco más tranquilos, pero cuando no existía Vox... No, que te llama derechita cobarde. Cuando no existía Vox... Que te llama derechita cobarde, no lo viste. A nosotros nos soltaban el Doberman, ¿os acordáis de aquellas campañas donde dicen, ay, que vienen estos de la derecha, qué tal? Cuando era el PP Verdadero, cuando era el PP Verdadero. Era el sistema en el que siempre está instalado el Partido Socialista de la izquierda, que es denigrar y denostar a tu rival, porque tienes miedo. Mira, yo hay una cosa, es curioso, ha estado todo el país engañado. Hace año y poco, en el Congreso este del Partido Popular, yo no sabía que había ganado Soraya. Y nos dimos cuenta en el debate del lunes. Casado se ha sorallizado. Para mí sería el titular. Casado se ha sorallizado. Casado, que hace un año y poco, cuando fue elegido supuestamente secretario o presidente del Partido Popular, me parece que dio un discurso muy contundente de ideas, de profundidad, que creo que es lo que Casado realmente cree. Y Casado, él mismo, estaría mucho más cerca, por ejemplo, de Vox, que de Ciudadanos, por ejemplo. Pero me duele ver que Casado no ha aguantado ni un round. Le han noqueado. Se ha sorallizado absolutamente. Se ha sorallizado absolutamente. Es decir, y ha visto que esa supuesta moderación, porque ya sabemos todos que la izquierda es quien da el carné de moderado. Tú eres demócrata, tú eres moderado, tú no, tú eres un fundamentalista, tú eres un fascista, ya lo hemos visto en la señora Lastra. La izquierda es quien otorga el carné de moderado o no. Y lamentablemente, pues Pablo Casado, yo he visto que está haciendo esfuerzos grandes por ganarse el carné de moderado y que no le llamen derecha. Hubo una cosa que dijo Pedro Sánchez, que para alguna vez que dijo la verdad hay que reconocérselo. Bueno, dijo efectivamente que Ciudadanos y Partido Popular, bueno, pues era eso, la derechita acobardada, no recuerdo cómo lo dijo, frente a la ultraderecha, etcétera. Ya sacó el monstruo de la ultraderecha, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, yo lo que creo es que el lunes pasado muchos miles o cientos de miles de españoles escucharon por primera vez lo que dijo Abascal. No lo que dicen que dijo Abascal, sino que lo escucharon de primera mano. Y, claro, yo creo que se sorprendieron de ver a una persona, pues, bueno, que decía unas cosas que son, a mi juicio, por supuesto esto es debatible, que son sensatas. Efectivamente, comunidades autónomas. Fíjate, las comunidades autónomas hace dos o tres años eran la vaca sagrada. Nadie las cuestionaba. Era intocable. Era intocable. O sea, no hay un sistema de gobierno mejor ni lo ha habido en los dos mil años de historia de España. Era intocable. Vox empezó a azuzar el avispero y ahora cada vez hay un mayor debate donde nos cuestionamos oye, ¿y por qué son necesarias las autonomías? Don Alex, vamos a ver. Lo que les faltó, acabo ya, por puntualizar. Lo que creo que le faltó a Abascal, y ahí es un error, hay una falsa creencia de que las autonomías sirven para estar más cerca del ciudadano. No es que la comunidad autónoma es la que te abre el ambulatorio en el pueblo, la que te pone el autobús de no sé qué, la que te hace la carretera. Claro, sin comunidades autónomas todo eso se perdería. No, al contrario, sin comunidades autónomas y sin los miles de millones que nos cuesta mantener esas megaestructuras, esos 17 parlamentos autonómicos que ni Estados Unidos lo tiene, que es un país 5 o 6 veces más grande que España, al contrario, habría más dinero para llegar a las personas sin esas megaestructuras y sin esa estructura elefantiásica que son las comunidades autónomas que todos sabemos que fue el café para todos. Como hay que dárselo a Cataluña y al País Vasco y Navarra, porque son las comunidades históricas, venga, pues se lo damos a todos. Y ves, a los riojanos o a los madrileños, ¿para qué queremos una asamblea? Don Alex, yo... Si Madrid ha sido siempre parte de Castilla-La Mancha, ¿para qué queremos una autonomía? En fin, yo espero que todo esto por lo menos nos haga pensar y cuestionarnos las cosas. Yo sé que a usted le gustan mucho el señor Abascal y Vox. Me gusta lo que dice, sí. Y yo sé que desea un buen resultado para el próximo domingo del partido Vox. Oye, y caeza más gente. No, no, pero... Cada uno está en su derecho. Claro, yo lo digo porque sé que le gusta. La mejor decirte que caeza más gente. Pero claro, que me diga usted esto, cuando precisamente, no es que en la época de Andar, el verdadero PP, oiga, que el señor Andar fue el que dijo el viaje al centro. Y nosotros hemos estado siempre y nunca nos hemos escondido del centro reformista y liberal, centro-derecha. Y el que dio más concesiones a los separatistas. Yo lo he escuchado con mucha paciencia, Don Alex. Es decir, el centro-derecha, que tantos buenos resultados y mayores absolutas ha traído a este partido. Y ese es en el que tiene que estar el Partido Popular. Si el señor Abascal se quiere situar en otro sitio, no sabemos nosotros. Pero tampoco es nuestro enemigo, desde luego, es nuestro aliado. Pero desde luego, no me diga usted que es el verdadero PP de Raquel. Es que el PP es el mismo antes, durante y después. Y lo seguirá siendo, a pesar de que se ha ido el señor Abascal. Por cierto, que pone en cuestión las comunidades autónomas. Joder, perdón, para ponerlas en cuestión. Bien que ha estado durante muchos años viviendo de ellas. Que hasta se lo tuvo que reconocer el señor Rivera. Oiga, usted, 300.000 euros. Bueno, no sé la cantidad. Ese argumento está muy manido. No, pero no está manido, pero es que es verdad, es que él se ha aprovechado. Es el mismo ejemplo de aprovecharse de una comunidad autónoma. No, pero has dicho una cosa. Y Ciudad, pero déjeme terminar, por favor. Permíteme, pero permíteme. Yo sé que no le gusta lo que le digo. Permíteme, no, no, sí, me da igual. Pero primero te pregunto una cosa. Has dicho que se ha demostrado que el centro de derecha es donde obtenemos buenos resultados. Hombre, claro, 180 y tantos diputados. Sí, sí, mi pregunta es, ¿solo os interesan los resultados? Pregunto. No, no, pero si no, no los resultados. Pregunto. Oiga, es que un partido también está para ganar elecciones. Cuando gana elecciones un partido es porque tiene... Aunque se prostituya. Bueno, pues me deja terminar. Un partido está para ganar elecciones y cuando gana elecciones es que tiene un respaldo popular detrás. No, no, quiero decir que esa fórmula debería funcionar. No sé el señor Abascal a cuánto aspira o cuánto sacará. Como el señor Rivera que empezó diciendo fuera las diputaciones y luego ya desde donde dije Diego, digo Diego. Porque luego vio que se comía un colín. Y en ese sentido también va encaminado el señor Abascal. Ha cogido ahora la bandera del tema de las autonomías, por cierto, insisto, que ha vivido en dos, en País Vasco y en Comunidad de Madrid, con gobiernos del Partido Popular. Quiero decir, oiga, es que... ¿País Vasco con el gobierno de la República? Bueno, no, pero estuvo a cargo en el grupo parlamentario. Quiero decir, hombre, es que usted ha estado viviendo... Queda un poco de desfachate. Pero como yo no vengo a pelear con las derechas en este plato, lo que sí vengo a decir es que lo que está claro es que el señor Sánchez cayó ante dos graves preguntas que se le plantearon. Una, si España es una nación de naciones y dos, si pactará o no con los separatistas. Y creo que ese es el objetivo, además, es hacerle el caldo de cultivo al Partido Socialista. Me alegra que reconozcas... Claro, los partidos estamos para ganar las elecciones. No, perdona, los partidos políticos están para estar al servicio de España y están para hacer las cosas que haya que hacer bien, gusten o no gusten, sean populares o no sean populares. Las dos cosas. No solamente, no, perdona, no solamente para estar continuamente viendo a ver si esto me traduce en votos o no me traduce en votos. Eso ha sido el peligro del Partido Popular. Nadie está diciendo que para ganar elecciones haya que abandonar los principios ni los valores. Mira, perdona, absolutamente abandonados. Además, tú me acabas de demostrar que efectivamente... No, si aquí estamos para ganar. Entonces, oye, me da igual que 880. Entre dos cosas, estamos para ganar elecciones. Pues mira, no. Y poner en práctica lo que crees. Como decía una gran literata española, más vale estar solo en la verdad que acompañado en la mentira. Brevejo. Bueno, yo que intento ser objetivo, creo que el señor Abascal no dijo en ningún momento que quería acabar con las autonomías. Yo creo que lo que él dijo es que hay un despilfarro de 24.000 millones en duplicidades, que se ha quedado corto, señora Abascal, se ha quedado usted corto, y de 90.000 millones en general, que también se ha quedado un poquito corto. Creo que dijo eso. No vamos a quitar las autonomías. Me corrija el señor Abascal si estoy equivocado. Y también me gusta ser objetivo, como la persona que va a ganar las elecciones el domingo, nos guste o no, es el señor Sánchez, pues a mí, personalmente, que dijera que no va a permitir que haya un referéndum de autodeterminación nunca, mientras él sea presidente de gobierno, pues me deja más tranquilo. ¿A usted le deja tranquilo, don Juan Carlos? Perdón, perdón, a mí sí. Yo después de haber escuchado las declaraciones de hoy, que hemos estado comentando hace un ratito. Yo no estoy diciendo que lo vaya a hacer o que no, o que cumpla o no cumpla, porque aquí los políticos, ya sabemos la palabra de los políticos, lo que vale. Pero, personalmente, si lo dijo ante millones de españoles ese día, yo me quedo más tranquilo. Y como nunca ha mentido el presidente del gobierno. Y es que hay que ser, he dicho que quiero ser objetivo, ¿vale? Yo es que no me pongo el colorcito del partido, porque yo intento ser objetivo. Claro, me encanta tu optimismo. Y luego, por una pequeña alusión, vamos a ver, el señor Casado, si quisiera ser una alternativa a Sánchez, que parece que es el que va a quedar segundo, tendría que haberle dicho, no solo que va a bajar los impuestos un montón y no sabe cómo luego compensarlo, sino que tenía que haberle dicho al señor Sánchez que el déficit, el déficit que lleva acumulado España, y esos son datos, son matemáticas, el señor Lacalle, ¿dónde está el señor Lacalle? Tanto que presume el señor Lacalle, 4%, no vamos a ir al 4% anual este año con los datos que ya nos enseña el Banco de España. Y que los ingresos tributarios llevan un déficit acumulado de 16.000 millones de euros a septiembre. O sea, ya me contará usted a mí cómo el señor Casado hace las cuentas, porque si este año vamos a terminar con 16.000 millones de ingresos menos y con un déficit del 4% del PIB, ¿cómo va a bajar los impuestos 16.000 millones? Es que esas cosas, primero hay que tirarle a la cara a Sánchez cómo está la economía real. Eso es lo primero que tiene que hacer Casado, en vez de enzarzarse con los otros. No, no, no le dijo absolutamente eso. No, no, pero si no es el tema de empleo. Y es más, es que Casado dijo, es que conmigo la economía española va a crecer, pero vamos a ver Casado. ¿Cómo va a crecer la economía española contigo o conmigo o con el señor Algarra o con los que están aquí si se está hundiendo la economía mundial, se está hundiendo Alemania, se está hundiendo Italia, se está hundiendo Francia? ¿Y usted va a hacer que la economía española crezca cuando somos el país más dependiente del sur de Europa y cuando nuestro tejido productivo está en mínimos históricos y somos ya un país de camareros? ¿Cómo narices va usted a hacer que crezca la economía y va a crear empleos de calidad? A corto plazo. Pero usted, de verdad, no tomemos el pelo a los españoles. La única forma que a corto plazo tenemos de salvar a España del abismo es acabando con la industria política. Y durante ese tiempo, ese dinero que ahorremos con esa austeridad, podamos reconstruir ese tejido productivo y en diez años, sí, yo le digo que a lo mejor estamos en unas condiciones de competitividad mucho mejores que las de ahora. Pero a corto plazo es imposible que España cree empleo porque no lo va a crear en España, en Europa tampoco. Y es imposible que haya perspectivas de bajadas brutales de impuestos si no van acompañadas de bajadas brutales de industria política. Porque, claro, el señor Casado se le ha olvidado que lo primero que han hecho en Lagunia de Madrid, con la ayuda de mis colegas de Ciudadanos, es incrementar los enchufados y el despilfarro en Lagunia de Madrid. Con cuatro consejerías más. Eso se lo olvidó también el señor Casado. Se lo acabo de decir, hombre, con la ayuda de mis amiguetes de Ciudadanos. Porque en el gobierno de Cifuentes y el gobierno de Algarri no existían esas consejerías. Ustedes tienen suerte de que yo no sea el presidente de Ciudadanos, pero es que si un día lo soy, váyanse preparando. Yo creo que en ocasiones no hay que tomar las cosas al pie de la letra, ¿no? Y en este caso, Casado, teniendo la experiencia de Rajoy, no creo que haya un Rajoy. Es decir, no creo que vaya a... cuando decimos que no va a generar empleo, que no va a generar crecimiento, él no está pensando, llego el día 11 a Moncloa, en diciembre soy presidente del gobierno y en enero tengo pleno empleo. Es decir, aquí hay que poner las bases a esta economía tan rota que nos está dejando la izquierda. Tú de eso sabes mucho más que los que estamos aquí. Sí, entonces, al principio tendrás que poner las bases y si pones bases tienes que sacar dinero de algún sitio. La única forma de sacar dinero en los momentos en los que nos encontramos es subir los impuestos. No, pero es subir los impuestos. Y a medio o largo plazo tú podrás generar riqueza, podrás generar empleo en esas empresas y bajar los impuestos. Esto no es de un día para otro. Esto es un ciclo que no pido. ¿Qué hace una empresa cuando no puede pagar los gastos y las normas? Pues cierra, un ERE. Hace un ERE. Hace un ERE o cierra. Hace un ERE, hace un despido masivo. No, pero si yo estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos. Pero en este caso es que el ERE que hay que hacer en las administraciones públicas es totalmente legítimo. Pero si yo estoy de acuerdo. Porque hay centenares de miles de gente tocándose las narices, macho. 400.000 políticos. Más los gastos que producen. Pero el problema ya no son los políticos. El problema también son las empresas públicas. Y la gente que está trabajando en las empresas públicas. Porque ese es el verdadero drama. Si es que se le olvidó al señor Abascal. Es que él dice solo autonomía y pensiones y no es solo la... Claro, pero... Es que en la administración del Estado también está la industria política, señor Abascal. O sea, no se obceque usted con las autonomías solamente. Las empresas públicas también son estatales. Es que ese es un grave problema y es un lastre. Y en las diputaciones también hay decenas de miles de enchufados, familiares, amigos y correligionarios. No se olvide usted de eso también, señor Abascal. Fíjate, fíjate, lo que estoy diciendo ahora... Recuerdo una conversación que tuve hace relativamente poco con un directivo de una importante multinacional absolutamente conocida. Que a él le toca presentarse a muchos concursos públicos. Y a él le toca ir a todas las comunidades autónomas. Y presentarse a esos distintos concursos y tal. Entonces, bueno, él creo que tiene una gran experiencia porque le ha tocado tratar con 17 sistemas administrativos, etc. Y él a mí varias veces me ha dicho, mira Alex, vamos a ver, todo esto es una filfa. Evidentemente lo que tú comentas es el tema de las empresas públicas. Está el sobrino de uno, el vecino de no sé qué, el amante de la no sé cuánto, tal. Y dice, ahora, lo que hay en Andalucía y lo que hay en Cataluña... O sea, dice, no te puedes hacer la idea. No te puedes hacer la idea. Lo hay en todas las comunidades autónomas. Pero en Andalucía y en Cataluña no te puedes hacer la idea. A mí, bueno, esta persona me da confianza porque, insisto, lleva muchos años trabajando con distintas administraciones públicas. Y lo ve y lo palpa. Y habla con unos, y habla con otros. Y presenta un concurso y a la ICE y tal. Entonces, efectivamente, ¿qué ocurre? Que yo creo que en España tenemos un déficit, además, de emprendeduría. Tenemos un déficit de ponernos en marcha. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, que España sea, si no me equivoco, el país de la Unión Europea con el mayor porcentaje de jóvenes hasta 30 años que manifiestan que quieren ser funcionarios. Porque, no porque ser funcionario en sí sea malo, porque evidentemente los funcionarios son necesarios, hace falta médicos, enfermeras, policías, de todo, sino por el concepto de muchos jóvenes de decir, como esto se va al garete, yo me agarro de la ubre de mamá Estado, de mamá Estado. Yo quiero mi trabajo de 9 a 1 o de no sé qué, mi sueldo, y que no me lo toque nadie. Es que a veces que en España ser emprendedor es un dolor. Pero dolor, ¿eh? Es autónomo, es otro dolor. Es tela marinera. Efectivamente. Juan Carlos, yo creo que también es empresario. Se ponen todo tipo de trabas. Es muy alta. Y sabemos lo que cuesta. Los impuestos redundantes que pagamos son exagerados. Efectivamente. Es una falsa seguridad. Se dicen, tengo una seguridad de que voy a cobrar del Estado una pensión, pero ¿y si un día no te pueden pagar? Hasta que hace quiebra. Hasta que hace quiebra. Efectivamente. En fin, esta noche, ya saben, les estamos preguntando, ¿se creen ustedes a Pedro Sánchez cuando dice que él controla la Fiscalía? Si no se lo creen, 905-80-81-40. Si sí le están creyendo, 905-80-81-41. Pequeña pausa y hablamos de Albert Rivera. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive? ¿O quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos. Tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres, no puedes reconstruir los pedazos, no puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. No, la idea sería un problema. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una pacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extractor. ¿Te han abandonado los bancos? No consigues financiación. En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días. Y le recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. ¿Se creen ustedes a Pedro Sánchez cuando dice que él controla a la Fiscalía? Si su respuesta es no, 905-80-81-40. Si la respuesta es sí, 905-80-81-41. Y estábamos hablando del debate del pasado lunes entre los candidatos a la presidencia del gobierno para las próximas elecciones, las de este próximo domingo. Decíamos que Santiago Abascal se había visto encumbrado. Ese tono pausado del presidente de Vox le valió la calificación de ganador del encuentro. Que ese mismo debate había beneficiado a Pablo Casado. Que el candidato del PP en modo presidente transmitió sus ideas y fue quien puso en un brete a Sánchez. Que no quería contestarle esa pregunta clave de si pactará con los separatistas. Pero el debate también ha perjudicado a alguien y muy seriamente. Albert Rivera llegaba al mismo precedido por unas encuestas que no le eran nada favorables. Y su actuación en el encuentro no fue mejor. Según publica hoy OK Diario, los varones de Ciudadanos exigirán a Rivera que ceda su puesto de líder a Inés Arrimadas si baja de los 32 escaños que obtuvieron en 2016. Según este periódico, los relevados junto con Rivera serían algunos de los hombres de mayor peso en este momento en el organigrama de la formación. Entre ellos se encuentra José Manuel Villegas, que es el secretario general de Ciudadanos y uno de los miembros fundadores del partido. Fernando de Páramo sería otro miembro de su equipo que se vería afectado. Es el secretario de Comunicación, miembro de la dirección de campaña y responsable de la comunicación y el mensaje político. Y justamente la comunicación, precisamente, ha sido muy criticada internamente. Especialmente este vídeo que van a ver, el de Albert Rivera con su perro Lucas. Os presento mi arma secreta para el debate, Lucas, el perro de Pablo Sarrión que estamos por aquí empezando a preparar el debate, que es para comérselo. Aún huele a leche, todo es un bebito. Así que nada, quien me ataque en el debate ya sabe, se tendrá que enfrentar a Lucas. Y la discusión ahora, en estos momentos, es acerca del cierre de campaña. Al parecer, Albert Rivera tiene una idea clara que quiere llevar a cabo, según publica también OK Diario, que es hacer spinning bajo el lema del sprint final con las camisetas de liberales ibéricos y todo ello en un imprevisado gimnasio montado en la sede del partido, ahí en la calle de Alcalá de Madrid. Sus más próximos, al parecer, ya lo están preparando, pero otros en el partido creen que es una patochada. Y así está la cosa en esto de para Albert Rivera. No sé, señor Bermejo, en el partido qué ambiente se respira. Bueno, vamos a ver, cuando todas las líneas de opinión, encuestas, están diciendo todas lo mismo, sin ninguna excepción, pues, hombre, algo de verdad hay. Antes se lo decía usted, yo creo que Albert no se salió de la línea habitual de los debates de estos últimos años y simplemente quedó el último porque es que ya no tiene interés para la gente. Rivera ha perdido interés para los espectadores, por eso quedó el último, porque a nadie le interesaba prácticamente lo que decía. No así en otros debates, que sí que querían ver a ese Albert Rivera enérgico, regenerador y que, bueno, que causó tanta ilusión, ¿no?, y por el que tanta gente se afilió al proyecto de Ciudadanos. Probablemente, si en el atril hubiera estado a Inés Arrimadas el lunes, a lo mejor, probablemente hubiera ganado ella el debate. De eso no tengo ninguna duda. Dicho esto, lo que ha publicado Carlos, él es siempre un poco sensacionalista. Claro, es que hay diario. Sí, pero vamos a ver, en Ciudadanos no hay varones, o si hay varones son los que están al lado de Albert. Entonces, si no ha publicado ningún nombre, yo creo que eso, o son muy cobardes, de decirlo, pero lo que sí le digo es que eso es un sentimiento que hay en las bases. Las bases sí que piensan eso. Las bases y también los simpatizantes y la gente en general, ¿no? Es decir, yo personalmente, si yo fuera Albert Rivera, después de haberme puesto como objetivo ser el nuevo líder del centro derecha, ¿no?, el día 10 por la noche, no gano al PP y pierdo mi representación que obtuve en el año, o sea, en abril, ¿no? Y además me abocaría a una quinta elección, porque ya serían las quintas a las que me presentaría. Honestamente, si yo fuera Albert Rivera y no pasan esas cosas y fracaso, entonces yo me iría, yo. Y yo creo que si eso ocurre, él se va a ir, yo creo que sí. Sobre lo de Inés Arrimadas, que dice Carlos también, vamos a ver, Inés es una persona con un potencial tremendo, tremendo, y ella lo sabe, y todo el mundo lo sabe, tiene un potencial tremendo, pero es una persona muy leal, es muy leal, y luchará hasta el final y hasta la extenuación para que Ciudadanos el 10 de noviembre saque el mejor resultado posible. Otra cosa es lo que el día 11 ocurra. Si fracasamos, ella puede ser una alternativa, y puede ser una alternativa muy poderosa, porque como Ciudadanos no va a desaparecer, vamos a seguir teniendo presencia, tanto en la opinión pública como en el Parlamento Nacional, como en los autonómicos, como en los municipios, vamos a tener tiempo de sobra para reconstruir el programa, volver a la esencia del movimiento ciudadano, y dentro de dos años y medio o tres, que yo calculo que habrá otra vez elecciones, mientras el resto se están desgastando con la crisis, podemos ser otra vez alternativa de gobierno. Y eso ella lo puede liderar, pero eso es una decisión que tiene que tomar ella. Y eso es algo que yo le preguntaré la semana que viene. Después de las elecciones. Exactamente, no antes. ¿Todo dependerá de ese resultado electoral? Es evidente, porque si ella no, o sea, ella quiere ser una alternativa si eso ocurre. Pero claro, ¿dónde se pone el límite? ¿En bajar con respecto a los escaños que se tiene ahora, de las últimas elecciones de abril, o de los 32 escaños que obtuvo en 2016, o dónde está el paremo? ¿Perder un escaño es igual que perder 10? Bueno, vamos a ver. Aquí hemos visto cómo hay partidos que han perdido representación, y sin embargo han ganado poder, por ejemplo, el Partido Popular en Andalucía. Sacó menos escaños en las últimas andaluzas, y el presidente de la Junta es un popular. Para mí el fracaso, y ya se lo adelanté a Albert, hace ya, pues al día siguiente de la disolución de las cámaras, espera, al día siguiente, para mí un fracaso es bajar de 57 y no ganar al PP. Eso es el fracaso, porque esa es la meta que tú te has puesto. Ahora bien, si Ciudadanos es decisivo para formar un gobierno otra vez... Se podría poner en valor. Se podría poner en valor esas cosas. Incluso él podría, después de esa negociación, irse. Pero es que no tiene pinta de que vaya a pasar eso. No tiene pinta de que vayamos a ser decisivos. Porque ser decisivo no es juntarnos con tres o cuatro. O sea, eso no es ser decisivo. ¿Me explico? Hacer un multipartido... No, 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 no. Eso no. Ser decisivo es formar gobierno con otro partido. Pero imagínese la situación de que el Partido Popular es el más votado de estos tres. Es que junto con Vox alcanza una situación notable para la que hace falta completar con Ciudadanos. Pues hombre, yo le... El mismo caso que se ha dado a la inversa con Vox en último lugar en las negociaciones anteriores. Pues hombre, yo le diría, don Javier, si usted me dice que si entre PP y Vox y Ciudadanos sumaran 176 escaños, ¿no? Lo que usted me dice es... Cosa altamente improbable. Es improbable. Pero si ocurriera eso, es muy probable que Ciudadanos fuera el tercer partido. Con lo cual, estaríamos ahí negociando un posible gobierno. Pero yo insisto, si yo fuera Albert Rivera, no estaría ahí. Yo dimitaría, porque es que habría fracasado totalmente. Ya. Eso es lo que yo haría. Eso es la interpretación que hace cada uno. Eso es lo que yo haría. En fin, ¿qué opinión nos merece? Yo desconocía la información que estabais aquí hablando de Oguidiario, pero a mí desde hace 15 o 20 días me llega de gente de Ciudadanos, de gente que tiene cargo, más o menos eso de lo que estabais hablando. Es decir, que el equipo de Inés Arrimada está en la puerta y rascando como los toros para salir, en el caso de la debacle de Rivera, y que a Rivera no le quedaría más remedio que salir. Eso sí, al final, ¿dónde está el techo? También he oído que el techo está en los 32 que tuvo en la anterior... En 2016. En 2016. Pues con tantas elecciones ya no sabemos... Y ya no... Estuvo en 2016, con lo cual, entre 32 y 57, pero claro, también le doy la razón a Juan Carlos, si tú te propones superar al Partido Popular, en el momento que no tengas 57 o 58, te tienes que ir, ¿no? Pero acabo de estar escuchando muy atentamente aquí a nuestro querido amigo Juan Carlos, y me decía, dice, bueno, se va Albert y nosotros nos volvemos al origen de Ciudadanos, al movimiento originario, y estamos un año o dos, o por ahí, mientras los otros se desgastan y nos vamos montando. ¿Pero qué alternativa vas a tener? ¿Vas a volver otra vez a ser un partido de izquierdas, como nació Ciudadanos? Claro, pero si tienes un partido de izquierda, ¿para qué vas a querer otra copia cuando tienes el original? Ya vemos que las copias no funcionan. La izquierda ahora tiene dos copias, tiene Podemos y tiene más PIS. ¿Vas a ser Ciudadanos luego en lugar de estar de bisagra? Es una pregunta. Claro. Bueno, vamos a ver. Es que Ciudadanos, cuando se creó el movimiento Ciudadanos, vamos, al que yo me afilé, porque es que yo no he estado nunca en un partido. O sea, yo me afilé a Ciudadanos en febrero del año 2015. Y yo lo que me encontré ahí es gente que no era... O sea, esto puede parecer estúpido, pero es que no es que fueran de izquierda o derecha o no sé, no había ideología. O sea, lo que querían era ayudar a España, desde un sentido común. Pero me reconocería que había unos estatutos que se decía que era un partido de centroizquierda y socialdemócrata que venía a sustituir al Partido Socialista en la esfera pública y política. ¿Qué hay de malo en que haya transversalidad? Es decir, ¿qué hay de malo en que haya socialdemócratas, que haya liberales, que haya demócratas cristianos? O sea, dentro de ese entorno, que es al final una masa que te hace ganar las elecciones, 10 millones de votos, 11, pues como ganaba en su día el PP o el PSOE, todo eso, que te lo dan a no ideologizados, bueno, si tú coges lo mejor de todos esos campos, puedes hacer una transversalidad. O sea, eso era el movimiento ciudadano. Eso era, que yo lo he vivido, que he estado allí. Y con mucha pena vi como en el año 17 eso se empezó a desmoronar. Juan Carlos, está muy bien lo de la transversalidad, suena muy bien, es como lo del multiculturalismo, es muy bonito, muy étnico, muy tal, pero me parece que tiene un grave problema y es que no funciona. Vamos a ver, yo para hablar, lo voy a tratar de explicar brevemente, para hablar del ocaso de Rivera, me vais a permitir que me remonte rápidamente al siglo XIX, pero va a ser breve, no te preocupes. No, vamos a ver, aquí no es una cuestión solamente de siglas o de personalidades, aquí hay una verdadera batalla cultural, hay una verdadera batalla dialéctica de ideas, entre lo que ha sido la concepción, pues no sé, judeocristiana, con la herencia del pensamiento romano, etc., lo que ha sido occidente de siempre, y en el siglo XIX un personaje absolutamente nefasto llamado Karl Marx que empieza con el socialismo, con las ideas de izquierdas y ya dice claramente que quiere transformar, que no le gusta nada de lo que ha visto y quiere transformar absolutamente. Bueno, eso, me tiro para adelante rápidamente, es lo que vemos hoy en día, hay dos cosmovisiones, y una es la cosmovisión de izquierdas, materialista, atea, relativista, etc., que es muy fuerte en todo Occidente y es muy fuerte en España, y frente a esa cosmovisión, frente a esa visión del hombre, aquí no estamos hablando de políticas municipales o tal, no, estamos hablando de concepciones del hombre de la vida, que implica la libertad, que implica el entender al hombre como lo hemos entendido en Occidente en los últimos 20 siglos, frente a esa apisonadora ideológica, Partido Popular y Ciudadanos no se pueden enfrentar, ¿por qué? Porque están contaminados de raíz, y porque las propuestas ideológicas del Partido Popular y de Ciudadanos son absolutamente partícipes de esa cosmovisión de la izquierda, por eso, pues hace ya unos años, el señor Rivera fue un invitado de honor al Club Bilderberg, por eso este año pasado también el señor Casado perdió lo que fuera por estar presente en el Club Bilderberg, y también las señoras Rimadas, porque ahí es donde se dan las directrices, no nos engañemos, aquí no son simplemente unas políticas nacionales, esto viene de mucho más arriba de una serie de poderes, y esto no es hacer una especie de conciliábulo judeo-masónico, es que esto es la realidad, hay una serie de poderes mediáticos, empresariales, fácticos, que son los que van tomando las decisiones, y que una serie de políticos, que en España son prácticamente todos, obedecen, eso lo vimos por ejemplo con Mariano Rajoy, supuestamente un político de derechas, que dijo que iba a derogar la ley de memoria histórica, que es una de las grandes aberraciones totalitarias que ha impuesto la izquierda, y cuando llegó a la mayoría absoluta, no, absolutísima, no hizo nada, o con el tema del matrimonio homosexual, o con la ideología de género, y todos estos temas, es verdad que los únicos que los ha sacado a la palestra, han sido Vox, por lo tanto, concluyo, aquí no se trata de un tema de siglas o de personas, sino una cosa mucho más profunda, que es un debate de ideas, y lamentablemente el Partido Popular y Ciudadanos, se ha visto que están completamente aducidos por la izquierda. Además que tenemos a Vox, que aunque haya nacido anteayer, va a venir a solucionar todos los problemas de un golpe, porque ellos tienen la varita mágica de la solución, y están en lo cierto, y además estamos todos completamente equivocados. En cuanto a Ciudadanos, yo creo que son varios los puntos en los que habría que mirar y que ha fallado en Ciudadanos. El primero de todo, es que el señor Rivera no es nuevo, ni es de la regeneración. El señor Rivera, presidente de Ciudadanos, lo estaba mirando antes, desde el 1 de junio del 2006, 13 años, por mucho menos tiempo, o mucho menos dos años en política, en primera línea, el señor Rajoy presidiendo el partido, bueno, si ya era una cosa que había que cambiar, a otros no se nos perdona lo que se le ha perdonado durante mucho tiempo al señor Rivera. Otro de los puntos que yo creo fundamental es que no acepta la autocrítica. Hemos visto como ha habido un éxodo de dirigentes de su partido, que se han ido marchando paulatinamente, porque no cumplían con el árbitro y con las líneas que marcaba el señor Rivera internamente. El tercero de los puntos ha sido el veletismo y los bandazos. Hoy decían una cosa y mañana eran capaces de argumentar la contraria, lo vimos con la presión permanente revisable, a la cual se opusieron y luego estaban a favor. Y por último, yo creo que donde nació, que fue en Cataluña, es donde han visto que han fracasado las expectativas de muchos catalanes. Es decir, Ciudadanos fue la primera fuerza constitucionalista por primera vez en Cataluña que ganó unas elecciones, y la O, que va a venir el señor Arrimadas y va a solucionar Ciudadanos a la noche a la mañana, ni siquiera se presentó a la investidura. Y es que en Europa ha pasado inadvertido que en Cataluña, una región que trae tantos problemas, a nivel de separatismo y de unidad de España, desconocen que haya ganado una fuerza constitucionalista, porque ni siquiera se ha escenificado en una investidura. Con lo cual, yo creo que todo este sumatorio es lo que produce que ahora Ciudadanos dicen las encuestas lo que dicen. Yo soy muy amigo de que primero vayamos a votar, ni los eufóricos tienen que estar tan eufóricos, ni los pesimistas tan pesimistas. Dejemos a los españoles que vayan a votar, que voten sobre todo con cabeza y con corazón, y sobre todo que voten a la única fuerza política, que me vas a permitir, don Javier, estamos a escasas días de campaña, que es lo único que acierta todos los sondeos, que es el Partido Popular el que lidera el centro-derecha. Y si no queremos ver al señor Sánchez, apelo a todos los que nos están viendo a que hagan un voto, al menos responsable de aunar esfuerzos. En la vida nunca dan segundas oportunidades. Esta es una segunda oportunidad. Bueno, tú te has tirado toda la tarde defendiendo a Vox, con lo cual vas a dejar... Con el voto del miedo. No, no, no. El voto del miedo es el voto. Y todo el mundo tiene derecho a pedir el voto. Claro, estamos en campaña. Estamos con el voto del miedo, que es ese voto. No, no es el voto del miedo, es el voto de la razón. Esa estrategia del Doberman, que antes te quejabas... Vamos a ver al señor Sánchez gobernar otra vez, gracias a la división de fuerzas. Lo que has dicho de... Bueno, si gobierna el señor Sánchez es por la culpa de la ineptitud de Rajoy, que no dimitió en su momento. Pero bueno, aparte, el repaso que has hecho de Cataluña, de Ciudadanos, que generó expectativas, para expectativas las del Partido Popular, que ha sido absolutamente aniquilado en Cataluña y en el País Vasco, donde ni está ni se le espera. Por aplicar el 155 que no ha hecho Vox, por ejemplo. Bueno, Donales, es que... Yo... ¿Qué quiere que le diga? Yo es que no soy un ideólogo. Lo siento. Soy idealista. Y me gusta coger las cosas buenas y apartar la farfolla y gozar... Bueno, trabajar en la línea de que si en Madrid hay gobierno con personas decentes, se separan los poderes, se hace una ley electoral como Dios manda y todos somos iguales, mire, nadie querrá independizarse ni nadie estará expuesto a sectarismo. Pero le digo más, es que no ha entendido usted nada. ¿Usted sabe por qué Vox primero va a sacar... sacó veintitantos y ahora va a sacar cincuentitantos? Primero sacó veintitantos por la inacción de estos señores en Cataluña. Y ahora va a sacar cincuentitantos porque ya los que votaron, muchos de los que votaron a Ciudadanos van a votar a Vox porque vieron que es su voto y ahora los van a recoger. Así que la ideología, la ideología, permítame que le diga, hoy eso a los españoles importa muy poco la gran mayoría. A los que están en la campana de Gauss en el 80% del medio, la ideología se la trae el paido. Fíjate que yo te veo más en Vox que en Ciudadanos. Yo le voy a decir una cosa. No, es verdad, ¿eh? No, yo le voy a decir una cosa. Yo no lo estoy en política. A mí hay miles de personas en las redes que me dicen, señor Bermejo, usted tendría que estar en Vox. Digo, mire, yo donde estoy es en mis principios. Y yo no me pongo ya le digo, ni el pañuelito verde, ni el naranja, ni el rojo, ni el amarillo, ni San Pedro. En eso coincidimos. Yo tengo mis principios. Y si yo un día puedo liderar un proyecto político, ojalá sea Ciudadanos, yo no quiero que los que estén a mi lado se pongan el pañuelito naranja y que digan a pie juntilla esto es lo que yo les digo, ¿eh? Y aunque yo meta las patas hasta el corbejón, que es lo que hemos hecho nosotros durante estos años, los demás que tengan a mí, esos varones que dice el señor Cuesta, luego vengan a decirme qué bueno es usted, señor Bermejo, qué bueno es usted. Pues en eso estamos totalmente de acuerdo. Eso yo nunca lo quiero. Fenomenal. No, no tengo mucho más que añadir, ¿no? Lo que sí que si llega si llega a presidir Ciudadanos lo veremos con esa banderita naranja de la que ahora de la que ahora abomina. A lo mejor le cambiamos el color. A lo mejor le cambiamos el color. Porque eso eso es un poco una contradicción, ¿no? Yo contigo pero sin ti, sin ti pero contigo. No es una contradicción. Sí, hombre, claro, si tú estás... Es que la ha dicho alguien, usted antes la ha dicho, hay que, o usted, es que no me acuerdo, hay que gobernar para los españoles, no por el interés del partido. Sí, las decisiones, no se pueden tomar decisiones en el partido. Pero una cosa es gobernar para los españoles y otra cosa es no, no representarás tu propio partido. No, pero si... Yo represento a mi partido. Usted no está diciendo eso. Los valores y el ideario de Ciudadanos yo los represento siempre. Otra cosa son las personas que dirigen los partidos. Juan Carlos, una cosa... No, no, pero a ver una... Yo creo que se debería de aclarar, don Juan Carlos. Es que yo no hago carrera, yo no hago carrera en los partidos. Pero no hace carrera, pero... Bueno, bueno, bueno. Ya se ha desatado el pandemonio aquí. No hace carrera, pero quiere hacerla. No, no se sella ninguno ya. Otra cosa que has dicho, Juan Carlos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, por eso, personalmente, yo es que cada vez me he vuelto más, no sé, como menos dependiente de, no sé, una especie de endiosar a las personas, ¿no? Entonces, este... Y tú has dicho una cosa que, por ejemplo, precisamente Santiago Abascal ha dicho. Dice, si lo importante no es Vox, lo importante es España y Vox es una herramienta para... Yo he escuchado a pocos políticos decir eso. Y me parece que es muy interesante porque hemos absolutizado el partido, los partidos, por encima casi de España. Entonces, que alguien diga... Entonces, me parece muy bien lo que dice porque yo estoy completamente de acuerdo contigo porque también es mi forma de verlo. A mí lo que me interesa son los principios. Y por eso a mí me decían, ¿y tú de qué partido eres? Es que no soy de un partido. Yo tengo una serie de principios que creo que en conciencia son los que deben regir mi vida y en general la vida de la sociedad. Y si uno los defiende a este partido, votará a este partido y si mañana los defiende a otro, votará a otro. Y eso no es chaqueterismo. Eso es precisamente de mantener los principios. Bueno, pues nada, cada uno es libre de votar a quien quiera. Como saben, estamos en campaña electoral. Venimos de pre-campaña desde hace muchísimo tiempo pero ahora ya estamos oficialmente en campaña. Pero tranquilos, que parece que queda poco. Dentro de cuatro días ya tenemos elecciones. La gran pregunta es ¿qué pasará después? ¿Se conseguirá desbloquear la situación actual? ¿Habrá posible gobernabilidad? ¿No la habrá? En fin, ustedes ya saben, el domingo vayan a votar, voten a quien quieran libremente pero vayan a votar que es importante. Se nos acaba el tiempo. Como saben, hoy les hemos preguntado si creen ustedes a Pedro Sánchez cuando dice que él controla la Fiscalía y a estas horas nos han contestado que no, un 33% de las personas que han participado y que sí, un 67%. Bueno, la verdad es que hay duda. No sabemos si le creen porque creen que realmente la maneja, si no le creen porque están convencidos de que hay separación de poderes pero bueno, nos interesa mucho conocer su opinión al respecto. Por eso dejamos abiertos los teléfonos por si quiere seguir votando. Don Alex Navajas, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Javier. Muy buenas noches. Juan Carlos Bermejo, un día más, muchas gracias también. Un placer. Buenas noches también. Antonio José Mesa, gracias por estar con nosotros. Y Fran Trejo, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos que como siempre les dejamos con la película esta noche El tigre de Esnapur. Una película de aventuras romántica que nos narra las peripecias de una bailarina del templo del Marajá de Esnapur y de la que se enamora un poderosísimo hombre indio. Pero ella tiene un romance con un arquitecto europeo. Que disfruten de la película que nosotros les esperamos mañana aquí nuevamente en Los Intocables. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.